¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? Marcela tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos Que llumita me dijo ¿Y qué tal está su... O sea, le mostramos Dame tus ojos Quiero ver Dame tus palabras Quiero hablar Yo voy a ir a sembrar Yo voy a ir a sembrar Yo voy a ir a sembrar Dame tus pies Yo quiero ir Dame tus deseos Para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino Te debo seguir Dame tus sueños Usa menos Tus pensamientos Tus sentimientos Te debo seguir Te debo seguir Adentro Te debo seguir Y ponen ya Los tiros Los filos Los palos nuevos Que he sembrado De frutas De una vez Hasta el tanque Va a salir aquí Los habas Mira ya va a ver Abasex Para tostar Usted platique Lo estoy haciendo despacio Que la diana La vez pasada Como que Buenas tardes Ya que no está leve Le voy a contar Lo que Lo que Ayer me dijo Que Dice que va a ser La puerta de las gradas Dice que La va a ser Redonda Y no la va a ser Cuadrada Entonces yo le dije Que la hiciera Cuadrada Porque Si no se iba a enojar Usted Y me dijo No Es que esa es para gradas La voy a hacer Redonda Dijo Y los que es Para Para donde uno Entra y sale Entonces eso Si Es Es redonda Son redondas Me dijo Y dice que Aquí en esta entrada Aquí en esta Donde se va a salir A ver allá Si la va a ser Redonda Ah Y en esta esquina Es que va a ser Una ventana Redonda Y aquí En esta otra esquina Dice que Aquí también Va a ser Una ventana Redonda Y eso lo va a ser Ya esta semana Que viene Porque está sacando Todas las ventanas Y puertas Mire aquí Ya hizo La puerta Y la hizo Redonda Y igual como esta Aquí ya hizo Esta puerta Ya hizo Esta otra ventana Que la tiene Con moldura Y ya hizo Esta otra ventana Y ya hizo Esta puerta Ahora esta puerta Si la va a ser Redonda Porque es Para gradas O la va a ser Cuadrada Dice No redonda Y yo le dije Que Entonces iba a enojar Usted No porque es Para gradas Me dijo Ahí va a bajar Uno y subir Entonces Tiene que ser Cuadrado Me dijo Bueno Yo le voy a decir Al dueño A ver que dice Dígale Yo voy a hablar Con él El lunes Dijo Y aquí Ya hizo La puerta Porque este es El lugar De su sanitario Y de su tina Y de todos Los accesorios Pero dice Que en este lado No va a ser La ventana Porque no puede Por el lavamanos Ni por el sanitario Ni por nada Todo dice Que aquí En este lado Mirando Para el cementerio Aquí dice Que le va a sacar Los dos bloquitos Y ahí le va a bajar La ventana Para la respiración Del baño Me dijo El baño No quiere puertas Ventanas grandes Dijo Porque solo es Una respiración Me dijo Yo se lo estoy diciendo Porque ayer me lo dijo Y antes Que a mí se me olvido Porque allá en el culto Estaba yo Y yo me acordé Y dije Hoy cuando llego Voy de una vez A tomar el videito Para que lo miren Mijo Como dijo el Eber Que iba a hacer Iba a hacer las cosas Y dijo Que ya aquí Ya solo le falta El sanitario Que de esa Esa columna Que está ahí Va a sacar la pared Para acá Dice Y ya para allá Va a hacer las gradas Y va a levantar La pared De ahí Allí Y entonces Ya ahora Las pareditas Ya aquí del corredor Ya después Que está la terraza Todo dice Que las Las va a hacer No sé Si así será Vea Porque así me dijo Ya solo le falta Terminar Dice La paredita De allá afuera Y la Y esta de aquí Y no sé Si de una vez Ir a hacer las gradas O después Que ya esté Hecha la terracita Va a hacer las gradas No sé qué Que dice usted Porque usted Es el que manda No No yo Yo nada más Lo que oí Que dijo ayer Eso le estoy diciendo Porque Si no luego Dice A usted luego Toma video Y le manda ya A su hijo Sin que yo he terminado Yo no estoy tomando video Le dije nada más Pero yo se lo Estoy tomando Para que usted Lo mira Y diga Qué es lo que se hace Eso es lo que le tengo Que informar Hola hija Mira Te voy a mostrar Cómo Cómo tengo aquí Mi Mi huerta Mira pues Estas son las milpas Estas Estas Son todos Todo el ayote Y hay Chilacayotíos Grandes Mira cómo están Ya están los Chilacayotíos Mira con toda la manzana Mira con todos los elotes Mira pues Todo eso es lo que Está sembrado aquí Mira 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 cómo están Las chilacayotíos Eso yo lo Lo sembré Mira Ya todo esto Es lo que yo tengo Sembrado Mira cómo están Las Las mostazas Mira las mostazas Los Las Las Cómo se llama Estas son Las moritas No son moras No son Jambores Mira Que todos Están dando Los Limones Los Mira los tomates Cómo están Estos son Tomates De árbol La hoja Mira cómo está La hoja Mira la hoja Esta es la hoja Mira cómo están Más Más Mira Estos son Los Los limones Los higos Los Lo que ya se acabó Es el Que ya se acabó Es el La guinda Eso sí Ya se Ya se Acabó Solo La mata Quedó Mira Y ustedes No vinieron A A Comer Una 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 Guindita Todo lo Dejaron Ahorita El que está Dando Es el Chile Mira cómo Está el Chile Mira Estos son Los Chiles Mira cómo Están Los Chiles Mira Son los Los Chiles Las Las Rosas Las Ortecias Las Flores Los Guisquiles La Milpa La Hierba Las Mostazas La Las Malangas Las Malangas También Ya están Grandes Esas Hojas De Malanga Con Hojas De De Ayote El Ayote Esto Mira cómo Ya está La Milpa Ya está Secando Mira Ancelotas Tal vez Ya cuando Vene En Octubre Ya va a Estar Buena Para que nos Echamos Una Tortilla De Elote Una Buena Tortillada De Elote Mira La Milpa Mira El Banano Este es Banano Mira El Bananito Ya está Dando Sus Coches Mira Ya va a Dar Su Banano La La Oja La Milpa Las Habas Están Las Habas Mira Mira cómo Están Las Habas Mira Estas son Las Habas Mira Mostrarle Al Nene Y le Mostras Al Nene Cómo Se Dan Las Habas Las Ricas Habas Los Chilacayotes Y Todo Vamos A La Milpa Mira Cuando Vas A Venir En Octubre Ya Va a Ver Buen Elote Para Para Que Comamos Tortillas De Elote Mira Los Mésperos Ya Sembré Mésperos Tengo Sembrado Eso Es Banano El Tanque La Bomba Los Mésperos Pequeños Y Todas Las Cositas Que Que Tengo Aquí El El Frijol El Frijol Este Este Es El Frijol Mira El Frijol Camarón Mira Estas Son Unas Matas De De Chiltepito Estas De Esas Son Unas Matas De Chiltepi Que Ya Sembré Y Esta Es La Caña Mira Como Esta La Caña Esta Esa Esa Caña De Azúcar La Caña De Azúcar Es Esa Y De Ahí Los Los Higos Mira Los Higos Estos Son Los Higos Mira Mira Como Están Los Higos Pero Cargadísima Esta La Mata De Higos Mira Unos Cien Higos Ahora El Guisquil Es Puesto Allá Arriba Pero Estos Son Los Son Los Higos Ahí Mostrar A Los Menes Como Se Van Los Higos Mira Las Rosas Como Están Las Rosas Mira Mira Las Rosas El Chile Chile Las Rosas Las Milcas Las Hortencias Las Matas De Mujolcito Las Flores Las Todas Esas Flores Mira Como Están Aquí Ves Ahora Nos Vamos Para Adentro Vamos A Pasar El Portón Descolorido Un Otro Para Desc No Ya Conocen Marcela Tiene una voz preciosa Y esta canción se llama Dame tus ojos Ahora ya subimos aquí al segundo nivel Te voy a mostrar cómo está el agua Acaba de pasar agua cero, mira Ahora mira, aquí te vengo a mostrar Cómo están los Mira cómo están los whisky Estos están en el segundo nivel Mira cómo está la manzana Lo que ves es mostrárselo al nene Al yochita porque él no conoce Cómo se dan los whisky Mira, esta es la mata de whisky Estos son whisky Y de ahí explicarles qué son whisky Y de ahí explicarles qué son whisky Y de ahí vamos a ver su carota de la chompip Mira, mira 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 La carota es lo variado Mira Mira Ahí se los mostras al nene Cuál son los colotes Los chompipes Mira Esta es una gallina Ya son chompipes Hasta un gallo Hasta otro gallo Y los que están sueltos Eso es lo que te tengo que mostrar Ahí se los mostras Al nene Oíste Oíste Y ahí arriba Ahí está la pelusa Mira la pelusa Mira la pelusa Mira la carota la pelusa Mira 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 la chiqui Mira Ahí Mira el toqui Mira Mira el toqui Mira el chiqui Ahí están los chuchos Ahí diondo Mira Ahí le mostras a los patos Que ahí están sus chuchos Eso es lo que tengo que mostrarte hoy A menos A menos